Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, ataca, 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 fuego, fuego, shush, llama a los bomberos. Qué lindo es poder compartir tú y yo, nosotros, nuestra familia, somos lucha libre online, modestia aparte, nadie lo hace mejor. Más de 2.300.000 seguidores y un alcance de más de 43 millones al mes. Si tienes un negocio, un producto, una tienda, permítenos ser tu socio en llevarte al éxito o engrandar tu éxito, escríbenos al inbox. Vamos entonces con las noticias. Estaba hablando con mi hijo espiritual y presidente de Lucha Libre Online, Javier González, cómo en estos días, verdaderamente, aunque está hot la industria, y me refiero en las empresas grandes, WWE, AEW, CMLL, AAA, New Japan Pro Wrestling, y obviamente le podemos mencionar ahí a unas cuantas más, Major League Wrestling, TNA, y las que tú quieras poner ahí en contexto. Podemos hablar de Puerto Rico, podemos hablar del otro mundo, WWC, de IWA, pero lo que sí es correcto es que no han sucedido cosas que tú digas, wow, qué bruto es lo que está pasando en la parte creativa, a menos que analices lo que pasó con La Roca, desmintiendo un informe de Meltzer que decía que no estaría luchando en el próximo WrestleMania. Pues, en medio de todo eso, notamos algo interesante, para que tú veas que la historia muchas veces es mejor búsqueda o mejor creativo que nosotros mismos. Mira esto, es un dato muy curioso. Brian Danielson, con los integrantes del grupo The Shield, Tuvo su última lucha individual en Raw contra Seth Freakin' Rawlings en el 2019. Tuvo su última lucha en la WWE ante Roman Reigns en el 2021. Ya hemos citado a Rawlings. Hemos citado el 19 a Rawlings. El 21 a Roman Reigns. Ahí viene entonces la etapa de integrantes de Shield, Rawlings y Reigns en WWE. Pero, ¿cómo conspirar contra el destino? Pues, vamos entonces a lo que acaba de pasar. Acaba de tener su última lucha, Brian Danielson, como luchador a tiempo completo ante John Moxley en AEW Wrestle Dream. O sea, que aquí no es como decir The Rock, Triple H, Nick Kennedy. ¿Sabes qué? Vamos a cerrar este ciclo con esta parte de la historia, porque AEW no tiene nada que ver con WWE. Entonces, fueron como tres etapas, tres datos curiosos, que si conviertes entonces lo que pasó en AEW Wrestle Dream, y le cambias el nombre a John Moxley, o John Moxley, y lo pones entonces como Dean Ambrose, que eran The Shield. Entonces, se puede decir que Seth Freakin' Rawlings, Roman Reigns y John Moxley, el hombre que era Dean Ambrose, eliminaron a Daniel Bryanson. Es como si decir The Shield se une para terminar con la carrera de uno de los grandes, que fue grande en los independientes, grande en la original Ring of Honor, grande en WWE, y a pesar de malos bookings, malas historias, hizo un trabajo y ha hecho un trabajo sensacional en AEW, porque es que Daniel Bryan o Bryan Danielson es verdaderamente un gran luchador. Pero tú te imaginaste estos, recopilando los datos que te hemos dado aquí, ¿cuáles son las oportunidades reales de que algo así se pudiera haber escrito, contando con etapas diferentes en WWE? Ahora, imagínate, estamos hablando de que es un mundo totalmente diferente, porque es TKO, y en el mundo de AEW también ha habido cambios, porque ahora están bajo un contrato de televisión bien lucrativo. Hugo, ¿qué tiene que ver esto con lo que ya ha pasado? Que muchas veces lo que va a pasar en televisión se define en base a dónde tú estás económicamente plantado en contratos con la televisora. Y hay muchas cosas que a lo mejor para ti y para mí suenan, wow, tenemos que hacerlo, que para ellos, la manera que ellos ven, especialmente con el dinero que tiene AEW, y WWE, cuando están en vivo, y esto es que muchas veces nadie te lo habla, o sea, siempre vienen con, wow, este chisme, esto es lo otro, muchas veces no revisan la información solamente por monetizar y venderte algo para que tú entres. Nosotros somos exitosos, pero estamos una y otra y otra vez buscando la noticia y desafiándola. Entonces, cuando hablamos de estas situaciones, es porque tú tienes que ver lo que sucede. Lo que sucede y cómo es posible que esto sucediera. 2019 es 2019 en Raw contra Seth Rollins, 2021 contra Roman Reigns y estamos en octubre. Fue Wrestle Dream de 2024 y pelea, pierde el título completo de AEW ante Max Lee, que es en realidad el hombre que fue Dean Ambrose en The Shield. Entonces, te hablaba de tiempos, de todas estas situaciones, porque muchas veces la gente que gana dinero en esto, no les importa educarlos, no les importa que ustedes sigan creciendo. Algo que me gusta a mí y a nuestro equipo de Lucha Libre Online es que lo digo públicamente, creo que nuestra familia Lucha Libre Online es una de las más instruidas, porque aquí nosotros no somos dictadores, estamos conscientes de que nuestro trabajo es reportar la noticia, darte nuestras opiniones, conclusiones, pero basadas en experiencia, basadas en la realidad sobre todas las cosas. Y entonces, pues, muchas veces no te van a hablar de estas cosas porque no ven como que ese es el voy a monetizar con eso, voy a hacer dinero con eso. Pero en estos casos es difícil proyectar ángulos de esta manera en estos momentos porque estamos viviendo, como te decía, que las cadenas que tienen, como decir, esta programación es en vivo y tienen a E y a W y a W, tienen el dinero para estar triple H, como yo estoy ahora, vamos a suponer que estoy en Gorilla Position, estoy sentado, mando al ring, vamos a decirte, mando al ring a CM Punk a poner un oponente, Drew McIntyre. Entonces veo dónde está mi tablita de rating en el momento que anuncio esto, ya como yo estoy pagando por tener este servicio de rating, entonces el grupo que estén pagando, Nielsen o lo que sea, te da automáticamente un dibujo hablado de qué es lo que está haciendo tu producto compitiendo contra todos los demás. Si es la primera hora, ocho de la noche, o si es la segunda hora, tienes en vivo el mapa de rating, de encuesta, donde tú vienes a la flechita como si fuera el mundo de las acciones y estás viendo cómo si entró CM Punk y Drew, dónde está el rating, se mantuvo, subió o cuál creció alrededor tuyo, Monday Night Football o algo así, para darte un ejemplo en Estados Unidos. Entonces tú de momento tienes la decisión, quién tiene la decisión, en el caso de W Lee, la tiene triple H, en el caso de IW, la tiene Tony Khan, de decir este, aunque esta historia iba de esta forma, no me está dando los números y abortas el concepto, abortas la idea, pero esto, esto se planeó por mucho tiempo. Sí, pero te asusta los ratings, porque lamentablemente, lo tengamos o no que admitir, el rating es el que mueve la mano del booker o del creativo. Y mucha gente no va a tomar su tiempo en explicarte esto, pero yo quiero que tú sepas que no solamente es lo que te informan ya, sino lo interno, ratings, ratings. Y te pueden engañar hablándote de que en esta etapa de edad o estas edades, yo logré capturar esto y lo otro, pero el bottom line de todo es, cuál es el grupo más productivo para ti, sí, pero lo otro es, no te puedes quedar con un rating horrible, aunque me estés dando una cantidad que sí yo quiero retener como audiencia, esa es la audiencia que yo estoy buscando, porque si la audiencia es correcta, pero el número de la audiencia es poco, es como si te fueran, uh, aquí estás con la comida de nuevo, comparando, es como si te vas a dar a un restaurante y en el caso mío, una comida, uno de mis platos favoritos, vamos a suponer, que comienza con ya, ya, Y, es un producto que tiene tortitas de queso, frita y maní, guapo frito y otro, pero no te voy a decir el nombre completo porque en el Caribe puede ser una palabra fuerte, pero, wow, riquísimo con el arroz blanco, los huevitos encima, pero cuando me sirven el plato, que es mi favorito, que voy, me doy cuenta que lo que me han puesto es una ración pequeñita, se traduce lo mismo a los ratings, o sea, qué es lo que eso logra para tú tener éxito, no es algo poquito, tiene que ser constante, tiene que ser rico, sabroso, y darle, darle una lógica al público, esto de este dato curioso, le parte los sesos a cualquiera, porque analiza las fechas, y analiza que hay un nuevo player, AEW, y aún el nuevo player, el destino final, es que el ex Dean Ambrose, John Moxley, le quita el título, y retira, de tiempo completo, a que era Daniel Bryan, y ahora es Bryan Danielson, es una locura, como que estés en la cabeza, y ya sé que le acabo de dar una idea, para un meme a la gente, y lo vas a ver en otro sitio, pero así estamos, así que me gustó compartir, este día contigo, sabe que nuestras camisas, camisa lucha libre online punto com, nuestras camisetas, remeras o playeras, las consigues en camisa lucha libre online punto com, que Dios te bendiga, recuerda, eres un original, rehúsa vivir con una copia, ¡Ahhh! ¡Téngala!